Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Clubes del Mundo, vuestro canal sobre equipos de fútbol de todo el planeta. El equipo, del que vamos a hablar hoy, ha conseguido en un par de años, entrar en la leyenda y la historia del fútbol mundial. Y no solo por haber ganado dos Copas de Europa, de forma consecutiva en 1979 y 1980, sino sobre todo por cómo lo hizo. Os estamos hablando del mítico Nottingham Forest. El club fue fundado el 1 de enero de 1865, y actualmente juega en la Football League Championship, que es la segunda división de Inglaterra. El Nottingham disputa sus partidos como local, en el City Ground, con capacidad para albergar a más de 30.000 personas. Fue una de las sedes de la Eurocopa de 1996. El Nottingham Forest fue uno de los miembros fundadores de la Football Alliance en 1889. Y su primer gran éxito lo consiguió en 1898, al ganar la Copa Inglesa, conocida como la FA Cup, ante el Derby County. Pasó gran parte del siglo XX en la segunda división, y su segundo gran trofeo vino en 1959 cuando ganó una nueva FA Cup, al ganar en la final al Luton Town por 2 a 1. En 1961 el Nottingham debuta en competición europea, en la Copa de Ferias 1961-62, donde cae eliminado por el Valencia. En 1967 es subcampeón de la Liga Inglesa, a cuatro puntos del Manchester United. El período de mayor éxito del club, vino de la mano de Brian Clough, que llegó al club en 1975. Bajo su dirección en Nottingham Forest ascendió a la primera división inglesa en 1977. Para el regreso a la élite, fichó entre otros a Colin Barrett, Kenny Barnes, o Larry Lloyd. Lo asombroso es, que como recién ascendido, en 1978 se proclama campeón de la Liga Inglesa, por primera vez en su historia. Ese año también ganó la Liga Cup ante el Liverpool. En la temporada 1978-79, debutó en la Copa de Europa y, tras eliminar entre otros al Liverpool, campeón de las dos ediciones anteriores, llegó a la final del Estadio Olímpico de Múnich. En la final, se impuso por 1 a 0 al Malmö de Suecia, y consigue su primera Copa de Europa. También se hizo con una nueva Liga Cup, y termina como subcampeón de la Liga Inglesa. Se lleva también la Supercopa de Europa 1979, al ganar en una doble final, al FC Barcelona. Al año siguiente, en 1980, revalidó su condición de campeón de Europa, derrotando al Hamburgo alemán por 1 a 0, en la final disputada en Madrid. En esa edición, eliminó a rivales como el Dinamo de Berlín, o el Ajax de Amsterdam. Es el único club europeo, que ha ganado más Copas de Europa, que ligas nacionales. En 1981 fue subcampeón de la Copa Intercontinental y de la Supercopa de Europa. Tiene una gran actuación en la Copa de la UEFA de 1984, donde el Nottingham cayó en semifinales ante el Anderlecht de Bélgica. Todo eso, en medio de una gran polémica por un gol anulado en la ida, más tarde se supo, que el presidente del club delga, había comprado al árbitro con 27.000 horas. Participaron en 1992, en la primera temporada de la Premier League. En 1993 el Nottingham Forest perdió la categoría tras 16 años en la máxima categoría. Desde entonces ha sufrido una serie de descensos, llegando a caer en 2005 incluso a la Ligue One, que es la tercera división del fútbol inglés. Tras tres temporadas en el tercer nivel del fútbol inglés consiguió el ascenso al Championship, donde milita en la actualidad. El rival histórico del Nottingham Forest es el Derby County, al que se enfrenta en el Derby de los Midlands del Este. Otros rivales del Forest son el Notts County, que es de la misma ciudad. Mantiene también rivalidades con el Leicester City, y el Seville United. Durante los años 70 y los 80, existió una gran rivalidad entre el legendario Liverpool y el Nottingham Forest. Es uno de los clubes más antiguos y laureados de Inglaterra. Y uno de los pocos clubes en Europa, que han ganado el bicampeonato de la copa más importante y prestigiosa a nivel de clubes. Después de la salida de Brian Clough, el Nottingham Forest ha tenido una crisis institucional que lo ha perseguido hasta el día de hoy. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.